¿Qué es la libertad de expresión? Que no olvide cómo empujó al compañero reportero, cómo subió a quererlo bajar y también recordar la discriminación que hizo a un compañero asesor de un diputado también de izquierda. Y eso, eso es lo que no se debe de olvidar. Eso sí es grave. Y más grave, y más grave es que se te olvida quién te trajo a este reino. Diputado, permita terminar al orador. Por esa izquierda que dices tú, por esa izquierda que dices tú, que no vale nada, por eso estás aquí. Y te acuerdo que vas a querer ser candidato a diputado federal. Señor diputado. Como quieras, no te tengo miedo Héctor. Conmigo no estás jugando. Como quieras, en donde quieras y a la hora que quieras Héctor. Si quieres, no te tengo miedo Héctor. Señor diputado, le pido atentamente terminar al orador. No te tengo miedo Héctor. Y a la hora que quieras. ¿Sale? Y te recuerdo, vas a ser candidato y ahí nos veremos. Le pido al orador, por favor, atentamente, no es un diálogo. ¿Tiene el uso de la palabra el diputado Saldívar? Señor diputado, le pido atentamente, por favor, respecto a las intervenciones de los oradores. ¿Algún otro diputado desea el uso de la palabra? ¡Cállate cabrón! Eres más cobarde tú. Eres cobarde. Eres, 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 Eres. También te lo estoy sosteniendo. Eres.